Largaron Asoma al frente por la entrevista El competidor número 2 Acciona con ventajas Son el 5 abierto el 7 Por dentro queda el 1 Han descontado los primeros metros de la prueba Con lucha por la vanguardia 2 y 5 luchando por la primera ubicación Abierto el 7 Por dentro el 1 Pocos metros del disco Se impone el 5 Claras ventajas Son el 2, el 7, el 1, el 6 Cierra marcha el 3 Y cruzaron el disco